¿Quién eres? Un aliado del temple. Florak. El mensaje del consejo era inequívoco. No eres bienvenido. Debo hablar con el gran maestre. Está en la sesión. Todos ellos. Puede que otro día. El rey Felipe discrepa. Maldita sea. No alcanzo a entender por qué no estás pudriéndote en una celda. Nos traicionan. Desembainen espadas y defiendan el temple. Tú no, hermano. Te encomendaré una tarea diferente. Ven conmigo. El rey Felipe actúa antes de lo previsto. Hay otras fuerzas en acción. ¿El papá? Los asesinos. ¿Asesinos? Creía que los Khans mongoles habían acabado con su poder. Los asesinos son muy anteriores a más y afamino. Sus desvaríos anárquicos son virulentos como la peste y más difíciles de erradicar. Esta noche no prevaleceremos. Pero si te das prisa, quizás salvemos nuestra orla. ¿Qué debo hacer? Ve a la torre. Consigue la espada y venido. Escóndelos. No deben caer en manos de los asesinos. Mira, maestro. ¡Ese! ¡En el puente! ¡Diablos! Tendré que ir por otro lado. Tendré que ir por otro lado. ¡Deténganlo! ¡No dejen que pase! ¡La torre! ¡Entraron en la torre! ¡Se llevaron! ¡Aponelos! 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 ¡ действительно! ¡Sus tierras revolucionarias están creadas por Sporia! ¡Sus tierras revolucionarias están creadas por Sporia! ¡Sus tierras revolucionarias! ¡Sus tierras revolucionarias están creadas por Sporia! 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 Gracias por ver el video.